Honda renovará en breve el Civic y hoy os adelantamos lo que será el nuevo Type R. Muchos caballos y mucha potencia. Además, os contaremos cómo fue el mes de matriculaciones en julio. En nuestra pista de pruebas, nuestros técnicos se han subido al nuevo Mercedes-Benz E300DE y han alucinado. Y de las 4 a las 2 ruedas con la prueba de la BMW 1250 RT. Además, os hablamos de las pólizas de seguros específicas para autónomos.